Mi vida, sufre mucho señor, qué dolor hay en mi corazón. Usted, que todo lo sabe, en suplica le pido, tenga miedo de mí. Yo sé que usted todo lo puede, pero mi vida sufre, sufre mucho señor. Yo sé que usted todo lo puede, pero mi vida sufre, sufre mucho señor. Música Música Que dolor hay en mi, que dolor hay en mi. Que dolor hay en mi, que dolor hay en mi. Música Que dolor hay en mi, que dolor hay en mi, que dolor hay en mi. Que dolor, te suplicas, te suplicas y te pido Que dolor, te apriete, te apriete